En esos momentos del almuerzo, sin televisión pero con radio, convertíamos el tiempo en vida, aprendiendo a conocernos sin herida. Voy a intentar volver al ayer, intento regresar al pasado, para volver a disfrutar de lo que fue, lo que nunca ya he olvidado. Y de pronto me veo con mis padres, y de pronto me veo con mis hermanos, éramos niños, vivíamos sin reparos, paseábamos siempre de la mano. En esos momentos del almuerzo, sin televisión pero con radio, convertíamos el tiempo en vida, aprendiendo a conocernos sin herida. Me parece aún ver mi escuela, los amigos con los que compartía, en lugar del estudio vigilado, con don Supino con la regla en la mano. En lugar, con don Supino con la regla en la mano. Voy a intentar volver al ayer, intento regresar al pasado, para volver a disfrutar de lo que fue, lo que nunca ya he olvidado. Me parece aún ver mi escuela, los amigos con los que compartía, en lugar del estudio vigilado, con don Supino con la regla en la mano. El día que por fin sales de casa, para enfrentarte a la vida que te espera, muy rápido el destino que te atrapa, hasta hoy, que los recuerdos me delatan, y en esos momentos del almuerzo, sin televisión pero con radio, aprendiendo a conocernos sin herida.